Soy Antonio Sol, Daniela Valencia, Edgar Acosta Morteo, Eduardo Peri, Freddy Serrano Díaz, Nacho de Moya, Julio Otero, Michel de Moya, soy Miguel, Roy Campos, Xavi Dominguez, soy Yuri Ramírez, les deseo mucha salud y les pido que entre todos nos cuidemos. La única manera que tenemos para protegernos y proteger a nuestras familias es quedarnos en casa. La causa está por encima del ego. Por eso mi papá y yo nos quedamos en casa. Solo quiero pedirte una cosa para que entre todos podamos superar el COVID-19. Por favor, quédate en casa. Te animo a que te lo tomes en serio. Podréis disfrutar de muchas series de comunicación política. Por el bien de tu familia y por el bien de todos. Quédate en casa. 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 Quedémonos en casa. ¿Qué nos cuesta? Mucho ánimo. Lo importante ahora es que te quedes en casa. Te adentran los tiempos mejores. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. ¡Gracias!